Acércate más, más cerca de mí, que quiero decirte mi bien Lo que siento aquí dentro, aquí dentro de mí Ven, te diré, esas cosas que siento por ti Algo tan bonito, tan bonito mi amor que no puedo describir Que recorre mis venas y me hace feliz Siento una fuerza en todo mi cuerpo cuando tú me besas Tiemblo al sentir tus caricias cuando tus brazos me aprietan Tú, mi amor, tú eres todo para mí Porque nadie existe en mis sueños, sólo tú Estoy enamorado de ti Vivo enamorado de ti Ven, te diré, esas cosas que siento por ti Algo tan bonito, tan bonito mi amor que no puedo describir Que recorre mis venas y me hace feliz Siento una fuerza en todo mi cuerpo cuando tú me besas Tiemblo al sentir tus caricias cuando tus brazos me aprietan Tú, mi amor, tú eres todo para mí Tú, mi amor, tú eres todo para mí Porque nadie existe en mis sueños, sólo tú Estoy enamorado de ti Vivo enamorado de ti No te digo como tú Trateres en mis sueños, sólo tú Trat-, No te cumplen Te following. No te sigues en mis sueños, pero estás Macht tan平na